Aventureros, habéis pasado la noche con la población del lago, así que supongo que habréis aprendido que la pesca es el principal modo de supervivencia de estos habitantes. Hoy, a vosotros, pescar también os va a ayudar a sobrevivir en la carrera, al menos una etapa más. Ya veis que tienen la ventaja de elegir, tienen la ventaja de comer fuera, tienen la ventaja de pegarse el paseo, tienen la ventaja de que le ponen en casa, maricón, nosotros cuando llegamos las primeras nos tiramos una puta mierda finchando un palo, si no te lo digo. Para ganar las pegatinas verdes que os protegen de la eliminación, tendréis que pescar 15 peces. Pensé que iba a ser lo típico, la bollita y coger un pescadito y venga. Un miembro de la pareja será el remero y tendrá que llevar la barca hasta esa barrera. Yo quiero ser el remero porque yo creo que soy más fuerte que él y que quizás yo lo veo más tranquilo a él como para que él me vaya conduciendo a mí la barca. Lo hará con los ojos vendados. Cuando nos han dicho, vamos a ir con los ojos vendados, yo he dicho, oh, oh, peligro. El otro miembro de la pareja orientará a su compañero y usando una caña de bambú, pescará las redes sumergidas en el agua. Si tú eras allí, tú tienes que coger los peces. ¿A ti te vas a poner allí con el asco ahora, coger los peces? Ya, 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 ya. No le digo nada. Tendréis que hacer los viajes necesarios para conseguir los 15 peces. El primero que lo consiga ganará la inmunidad. La inmunidad esta vez sí que la queremos ganar más que nunca porque tenemos miedo a salir ovejas negras. José Luis y Manuel, ¿quién será el remero y quién será el guía? Yo seré el remero y él será el guía. Ángel y Bea. Yo seré el remero y Bea la guía. María del Amor y Yareli. Yo soy el remero y yo soy la guía. Porque lo importante es conseguir los 15 peces. Ahora los ojos del remero. A vuestras barcas. La lucha por la inmunidad empieza en 3, 2, 1, ¡adelante! Se te está yendo hacia la izquierda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tía! Se te está yendo a la izquierda. Ángel, se te está yendo a la izquierda. Se te está yendo a la izquierda. Bien, Yareli, cambia de lado, Yareli, cambia de lado. Por la izquierda, Osiripo. Por la izquierda estoy yendo. ¡Vamos a seguir! ¡Siguir a él! ¡Adiós, no, no! ¡Ven, no, que nos voy a chocar! ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Nadie! ¡Siguir a como está esto! Hacia la izquierda, ponlo a través recto. Hacia la izquierda, estamos de espaldas. A lo de los... ¿A dónde voy, Bea, va? ¡Ay, te lo estoy diciendo, joder! ¡Oh, mira, que te pones histérica! ¡Venga, a ver, vamos a centrarnos! ¡Para adelante! ¡Corre, para adelante! ¡Agarra hasta el mambú! ¡Venga, rápido, Kairi! ¿Cuántos hay? ¡Dos, hay dos! ¡Venga, venga, ponlos aquí en el medio! ¡Corre, venga! ¡Venga, Josi, corre! ¡Venga, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Sigue dándole así! ¡Has cogido aquí los peces ya! ¡No, no, nosotros, sigue dándole así! ¡Ahora, Yareli, ahora! ¡Pega hasta el mambú! ¡Coga el mambú! ¡Yota! ¡A la izquierda ahora, Ángel! ¡Estamos en barcadero, pero estamos aquí en medio, hostia! ¿Va, a dónde? ¿Ya llegaron los gemelos? No. Tranquila. Venga. Espérate, espérate. Ahora hacia la... Ahora hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¡Corre, corre, venga! Ahora, poquito, a poco. Espera, darte prisa, que nos torcemos. Ahí, atrás, atrás. ¡Para adelante de tu derecha, para adelante de tu derecha! ¡Hacia la derecha! Vale, hemos entrado. Espérate. Va, 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 va. ¿Cuántos? Cinco. Bien. ¡Pero no veo nada! ¡Venga, Joselito! ¡Venga, Joselito! ¡Venga, tira para atrás y gira a la derecha! Estoy mal, tío. Yo no estoy dando... Yo no estoy dando este libre. Estoy dando, tío. Dale el ritmo, Macarena. ¡Ay, ay! ¡Venga, para adelante! ¡Venga, Yareli, que tú puedes! ¡Venga, Yareli! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, aquí! ¡Párate! ¡Ya, ya hemos llegado! ¡Ay, el mangú! ¡Para atrás, Joselito! ¡Venga, para atrás! José Luis y Manuel, dos veces. Tira para atrás, Ángel, que nos han enviado a la mierda. Hay que girar, Yareli, hay que girar. ¡Para, para, para! Como si fueras para atrás. Pero ¿para dónde, izquierda o derecha? ¿Por dónde estás? ¡Para adelante! ¡Venga, vamos bien! Ya está. ¡Atrás, Yareli! María del Amor y Yareli, dos veces. Empate con los gemelos. Bueno, estamos dando la vuelta otra vez, porque ya que nos la hemos dado, volvemos a dar la vuelta. Tira a la derecha. Rema hacia la derecha. ¡Joder! Corre, 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 para adelante y por el otro lado. Por el otro lado, José Luis. Ahí, ahí, ahí. Agárrate al bambú, agárrate al bambú. No, está el bambú. A tu derecha, a tu izquierda, a tu derecha, a tu derecha. Coge uno con muchos peces, con muchos peces. Si no se ve. ¡Cinco! 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 ¡Eh! ¡Cinco! Venga, Yareli, que tú puedes. Venga, Yareli. Estás fuerte, Yareli. ¡No! ¡Ándial, para atrás, que nos estamos yendo al verde, al azul. ¡Joder! ¿Qué quieres que haga? Para, 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 Yareli, para. Para, que nos estamos metiendo al otro. Atrás, atrás, Yareli, atrás. Vale, ya estamos dentro. Me ha dicho, para adelante, Lolo. Céntate tú primero. Es que estoy, María. Venga, te, señora, tanto reír. Vale, tira para atrás, Ándial. Se ponen en cabeza los cuñados. Cinco peces. Parate por tu derecha, Osalbir. Mantente aquí, Ándial. ¡Ay, cuidado, cuidado! Es que he vestido. No, 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 no. Me duele mucho aquí, tío. ¡Joder! Dile que llame a la médica, tío. Dile que llame a la médica, tío. ¡Joder, que se me va a ficiar la médica! ¡Joder! 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 No podemos hacer nada. La pala. Que me duele aquí mucho. La pala está en el agua. Por si me la han tirado, ¿qué hago si no veo? Está flotando. Sí. A ver, atrás. 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 Estamos entrando, venga. No se mueve esta mierda. Bien, Bea, bien. Vale, agárrate. Mira, 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 va. La tengo, toma. Esto pesa como su puta madre, ¿eh? Que vaya la punta hacia la izquierda, Yarele. ¿Cuántos? No sé, da igual, no los cuento. Vale, yo tengo el bambú. Estoy muy cansado, ¿eh? Ya lo sé, Yarele. Vale, estoy. Intenta que lo haga más con la mano izquierda, con la mano derecha, me duele mucho. Se me inflamó el brazo, tío. ¿Cuántos cogiste? Nada, tío, cuatro. ¿Y antes? Mira, por este lado, da puta. ¿Por qué lado? Por ese, por el que está. A la derecha, rápido, la derecha, rápido. ¡A la derecha! Dale, 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 dale. A Bea vamos a quedar a aparcar en batería. ¡Qué mierda, joder! ¡Claro, están en nuestro sitio, joder! ¡Que se vayan ya! Para adelante, para adelante. Ahora, Yarele, ahí. Bambú, María, bambú. Estamos donde la Bea, joder. José Luis, para atrás. Tranquilízate, joder. María del Amor y Yarele, cuatro veces más. Suman seis. ¡Va, que estamos recto, recto! Vale, para atrás, ya, venga. ¿Ya? Sí, tira para atrás. Ángel y Bea, cinco veces más. Total, diez. Están a solo cinco veces de la inmunidad. Venga, bien, ya estamos ahí. Que mira los peces de la otra gente. Se pueden ver. Venga, amo, venga, para atrás. José Luis y Manuel, cinco veces más. Total, siete. María, ¿qué hago? Siga para atrás. Que le ven por culo, se la chocamos. ¡Ah, joder, la espalda! Venga, ahora gira hacia la izquierda, Ángel. El peso hacia la izquierda ahora. No, nos estamos metiendo en el amarillo. Vale, tenemos el reno ahí al lado. Va fuerte, José Luis, que estamos contra una casa. Sigue para atrás, venga, 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 venga. Rema para atrás, pero por el otro lado. Próxima vez, te lo juro, ¿eh? La próxima vez que me digas por el otro lado tremas tú, ¿eh? Pero dime al lado. Pero si no hay otro lado. Pero dime izquierda. ¡Oye, izquierda! ¡En izquierda! Estamos entrando, venga. Va, poco a poco, vea, tranquilo. ¿Y el bambú? ¿Y el bambú, hostia? ¡Estoy cogiendo los peces! Solo he sacado uno esta vez. Ya estoy. Antes he sacado cinco, luego cuatro, creo. Y ahora uno. ¿Pues ahí? Venga, sigue ahí, adelante. Y avísame con tiempo. Para, 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 con tiempo no, porque esto es mal movimiento, mi amor. Derecha, derecha, una remada solo. Empieza a girar hacia la derecha, hacia la derecha. Por el otro lado hacia delante, por el otro lado hacia delante, ya no. Ya por el otro lado hacia detrás. Entre la pala y a frenar. ¿Ok? Venga, Andi, al azul. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuatro. Mira, cuatro. Venga, tranquilito, como hemos ido ahora y por la izquierda. ¡No, no te vayas sin mí! ¡No te vayas sin mí! ¡José Luis! ¡Para adelante, para adelante! ¡No te vayas sin mí! Venga, para atrás, dale, para atrás. Vale, espera, Ángel, para, 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 que te metes en el del amarillo. ¿Cuántos pescados, María? Cuatro, tío. A ver, ¿qué puedes? ¿Cuánto es la idea? Hay los que tienen que haber. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, ¿no? Sí. Yo no veo, tío, estoy muerto, joder. Joder, te he dicho que frenes. No es que te estés parado, José Luis. Es que... Para, ve a la i, ve a la i, ve a la i. Y a la derecha, adelante. Rema hacia la derecha, Ángel, que si no vamos a chocar. Rema hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Rema, se arrebata a la izquierda. ¿Dónde tienes la vara? No importa, no importa. Dímela, dime dónde tienes la vara. ¿Qué? Es que... Ahora, rema hacia la izquierda, que nos han movido las canarias. Rema hacia la izquierda. No, 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 se empujó. Pues se empujó. Venga, venga, ¿qué va? Vale, estamos dentro. Va, va, va. Joder, mira, te lo juro ya, ¿eh? Ya, ya. Agárrate al mambú. No, no puedo agarrar. Sí, más recto. Hostia. Ahora, quito más, ya. Ah, Chocri, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Va, 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 va. Ángel y Bea consiguen cuatro veces y son los ganadores de la inmunidad. ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! No me apretas que me voy a vomitar. Es que, maricón, ponen pruebas de fuerza con gente que no hace puto deporte. Esto es una putada. Lleva otra prueba, así no la hago, ¿eh? Ya vuelvo, ya decir. Ángel y Bea, aquí tenéis vuestras pegatinas verdes, pareja inmune de esta tercera etapa. Después de ganar la inmunidad, yo quiero un poco de relax. Que se encarta y vamos los primeros, pues seguiremos a full. ¿Por qué no? Pues relax. El día chillando ha sido un poco caótico al principio. Pues ha habido momentos de nervios y nos hemos chillado, pero es normal. Un poco de estrés, caótico. ¿Esto es compenetración? ¿Esto es hecho? La verdad que no tenemos compenetración. Tenemos mucha compenetración, pero cuando perdemos la inmunidad. Yo le decía a él, por la izquierda, por la derecha, no. El otro lado, el otro lado. A ver, tú que ves, tú que ves, pues venga, por aquí, por allí. Yo estoy súper orgullosa de Yareli porque he visto que ha dado más de lo que yo me esperaba. Y en esa parte estoy muy contenta. Estoy más contenta que si me hubiera llevado la inmunidad. Iba con el remo al cuello porque ya es que no tenía fuerza. Para coger más fuerza lo que hacía era así. Y así no tenía que hacer toda la fuerza con la mano, sino me ayudaba con el hombre.